¡Shalom a todos y a todas! ¡Qué alegría este momento! ¡Qué emoción! Estudiar es siempre importante y nos hace crecer. Aprender Torah es más que conocer relatos. Es entrar en un mundo de valores, de enseñanzas y de conceptos que nos van a hacer mejores personas. Ustedes, chicos y chicas, aprendieron y conocieron personalidades del Tanakh desde muy chiquitos. Ahora leen, estudian y profundizan en los relatos de la mano de su humorismo. Recibir un libro es una alegría. Recibir el Toralí es un momento muy importante en nuestra escuela. Lo festejamos en la llamada Fiesta de la Transmisión, que empieza así. ¡Muzzletop! Hoy estamos de fiesta. Esta noche festejamos la transmisión de los valores de nuestro pueblo de generación en generación. Festejamos la continuidad. Un mismo texto y distintos trazos. Un solo pueblo. Millones de historias. Nuestro pueblo habita y habitó los cinco continentes. A cada rincón que llega ese judío lleva esos valores, esas historias, esas tradiciones y esos textos. El estudio, el conocimiento de esos textos, el relato y la interpretación hablan de la búsqueda permanente de la continuidad. El pueblo judío celebra el saber, celebra el tiempo. Hoy es tiempo de la lectura de los relatos de la Torá. Ustedes ya conocen algunos de estos textos desde muy chiquitos. Hoy seguimos leyéndolos e interpretándolos. Por eso estamos de fiesta. Gracias por ver el video. 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 Yo, mami. Sé obediente. Yo, mami. No me hagas pasar vergüenza. Yo, mami. Ingele. Ingele. Qué locura. Qué locura. Sería maravilloso. Lo único que falta. Que también trabaja. Que trabaja una mujer. Sí. Yo, mami. 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 ¡Gracias por ver! 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 Trabajar, estudiar, festejar, descansar... La vida en Europa parecía tranquila, hasta que llegó una época donde todo fue haciéndose más difícil. La vida comenzaba a ser muy dura para los judíos. Había persecuciones y pogroms. Faltaba el trabajo y había rumores de guerra y antisemitismo. Fue entonces cuando empezaron a pensar en dejar sus casas. Se dieron cuenta que tendrían que dejar todo allí. Su barrio, sus amigos, sus familias y su idioma. Para empezar la vida en un lugar nuevo, más tranquilo. Me imagino lo difícil que habrá sido. Dejar todo, cambiar de lugar y empezar de nuevo. Unas puertas se cerraban, pero otras se abrían. Querido argentino, ¡allá vamos! ¡Gracias! 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 Cuando el corazón se llena, el tiempo se mueve a ir, el hombre se ve todo su vida, al no sabe, no quiere ir a ir a ir, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.